hola mi gente bella de buenos días latino me encuentro hoy aquí en el consulado general de méxico en orlando para llevar una actividad un almuerzo a los pilotos latinos de la fórmula 1 de lo que es específicamente rolex 24 así que veamos gracias primero que nada por la entrevista un placer estar aquí con ustedes bien emocionado por lo que van a hacer esta vez mi quinta participación en la rolex las 24 horas de daytona yo empecé ya hace algún tiempo el año 96 siguiendo un poco los pasos de mi papá que también corrió en los años 80 él corrió rally otra disciplina diferente a la que yo a la que yo por la que yo me fui pero en el año 96 incluso con un carro que era de mi papá así comencé en lo que fue en puerto ordaz en venezuela corrí en venezuela durante muchos años hasta mi primera participación internacional fue en el 97 pero de ahí en adelante estuve siempre en venezuela participando en los campeonatos nacionales hasta el año 2006 que ya pase un poco más de tiempo fuera de venezuela en algunas otras categorías y a partir del 2010 que ya me vine a eeuu en méxico primero y luego eeuu donde estuve participando en diferentes categorías y bueno ya desde el 2011 fijo en eeuu haciendo haciendo campaña en lo que ha sido la lo que fue la gran dam la rolex la la sports car championship y ahora lo que es la imsa el tudor united sports car championship categoría en la que estamos tratando de llevarnos la victoria esta vez en las 24 horas pero si cuando nosotros hablamos del rolex 24 estamos hablando que esto es una carrera de 24 horas esto tiene que tener una dedicación una disciplina y sobre todo es un equipo de pilotos no es una carrera de 24 horas donde realmente un piloto corre 24 horas porque sería muy difícil aquí son carreras de relevo carreras de endurance donde somos hay equipos de tres pilotos hay equipos de cuatro y equipos de cinco en esta oportunidad nosotros en el equipo en el que yo estoy participando es un equipo de cinco pilotos un alemán una portugués un holandés un americano y un venezolano que vamos a estar tratando de ganar la carrera es una carrera que los turnos de piloto puede variar entre 45 minutos y tres horas depende de la estrategia de carrera que se esté llevando en ese momento y depende de las posiciones y depende lo que estén tratando de lograr en ese momento es una carrera que tienes que saber muy bien cómo llevarla porque la carrera no se gana al principio es una carrera de resistencia donde realmente la carrera comienza después de 22 horas cuando queden apenas dos horas una hora hora y media para el final es donde ya se empiezan a plantear porque si todos están en la misma vuelta al final todos empiezan a mover las estrategias para que esa última hora el último que eche gasolina el último que pueda estar más tiempo fuera en la pista eso es lo que va a definir el ganador de la carrera el automovilismo es un deporte como yo lo digo es un deporte cruel ya que realmente puedes tener todo el ánimo del mundo puede ser el mejor piloto pero si no tienes el apoyo económico realmente no llega hay que trabajar muy duro por más que sea difícil hay que seguir intentando lo hay que tratarlo porque en el momento que menos uno se lo espera llega el momento y puedes puedes llegar a ser un buen piloto y puedes tener el apoyo necesario para poder llegar lejos bueno muchísima suerte para ti Alex debo estar presente en esa carrera ¿cuál es tu número? vamos a tener el número 8 el número 8 y sobre todo Prototipo Challenge número 8 es un carro muy bonito con todo el patrocinante es Martini así que es un carro que todo el mundo lo va a estar viendo claro que si mira te ve y toda la gente de mira te ve y sobre todo de verdad que muchísima suerte viva Venezuela así es y de verdad un beso un milagro muchas gracias yo tengo 10 años compitiendo en el automovilismo empezando en los go karts poco a poco paso a paso subiendo digamos el escalón del automovilismo tengo categorías importantes internacionales varios títulos esta va a ser mi segunda Rolex 24 horas con el mismo equipo el equipo Delta Wind Racing es un equipo con un carro bastante digamos futurístico y rapidísimo estamos alcanzando velocidades de 320 kilómetros por hora 200 milas por hora así que no muy contentos y muy preparados claro que si tu le podrías explicar a las personas que a lo mejor no entendemos mucho acerca de los tipos de carro que compiten en esta categoría más o menos una breve explicación para ellos son varios yo se que son varios y ellos no entienden a lo mejor piensan que son los Formula 1 bueno hay digamos que como muchos deportes hay varias divisiones varias categorías sobre todo en el automovilismo hay varias categorías y no hay una que sea más alta que la otra sino diferentes disciplinas digámoslo así entonces tienes Formula 1, IndyCar y esas digamos son las top de lo que le llaman el Open Wheel Racing que son las fórmulas que no tienen carrocería alrededor de los neumáticos de las llantas después tenemos lo que le llaman el Sports Car Racing en donde el Tudor Championship que es donde se corre las 24 horas de Daytona es digamos el más alto del automovilismo y dentro de ese campeonato tenemos otras categorías, otras divisiones entonces tenemos la P, la Prototipo que es la más alta que es digamos la categoría en donde está el Delta Wing de los carros más rápidos con más desarrollo, más tecnología después debajo tienes la PC que es el Prototype Challenge son carros bastante desarrollados pero no de lo mismo que los prototipos y tienes el GT, el GT Le Mans y el GT Daytona que son ya los Porsches, los Ferraris, los Lamborghinis que compiten entre ellos ¿Desde qué edad te gustó esto de los carros? desde mis primeros recuerdos te encantó, sobre todo de verdad que te felicito eres latino y tenemos en este campeonato de carros muchísimos latinos y me da muchísima alegría de verdad Gaby, muchísima suerte Memos, háblanos un poquito, déjanos saber cuándo empezaste todos estos campeonatos, el ser ganador, ¿cómo te sientes? muy contento, para mí las 24 horas de Daytona significan algo muy importante para mi carrera primero porque es una de las carreras más importantes a nivel mundial y segundo porque he tenido la oportunidad de ganarla en tres ocasiones estamos de regreso acá para esta edición 2015 de la carrera y bueno, ya listos Te deseamos toda la suerte y si puedes y tienes un tiempito déjale saber esa juventud que está creciendo que quieren ser como tú, que quieren correr ¿Cuál es el camino correcto para ellos? bueno, yo lo que le digo a la gente cuando me hacen este tipo de preguntas es que no importa lo que quieras hacer en la vida, si quieres ser piloto, astronauta, abogado, doctor dedícate a lo que más te guste, es más probable que seas exitoso si te dedicas a hacer lo que amas no a lo que te presiona la gente o la familia mi carrera no era convencional, ser piloto no es algo que haga mucha gente pero me siento muy afortunado porque yo todos los días me levanto y me veo en el espejo y me recuerdo que yo cuando era niño yo jugaba a los cochecitos, a los hot wheels de niño a los carritos de niño a los carritos y ahora tengo 33 años y sigo jugando a los cochecitos son coches grandes un poquito más grandes, un poquito más potentes y me pagan, es mi trabajo, entonces imagina que afortunado, yo les digo hagan lo que más les apasiona lo que más les guste, si es ser piloto háganlo y si es ser astronauta búsquenlo y van a ver que van a ser exitosos bueno, ya vieron mis televidentes de Buenos Días Latino estuvimos aquí presente con todos los pilotos de la Rolex 24 y ustedes vieron cuál es su apreciación qué fue lo que dijeron así que seguimos con los estudios de Tampa